¡Hola mis chuladas! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer una sopa deliciosa de lenteja porque quiero que sepan que estas maravillosas semillas contienen magnesio, potasio, calcio y también aportan ácido fólico. Es una chulada. También te quiero platicar que si lo consumes en las primeras horas del siguiente año o el primer día te van a traer abundancia. Eso se dice. También mi familia acostumbra que en la cena de año nuevo colocarle algunas en el vino blanco o en el vino tinto para brindar en el año nuevo. Y bueno, te voy a enseñar a hacer esta delicia. Necesitas una taza de lentejas, dos jitomates, dos cebollas pequeñas, un diente de ajo, un manojo pequeño de cilantro, un poquitito de aceite comestible, una cucharadita de consomé en polvo y 150 gramos de tocino. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una taza de lentejas con 3 litros de agua en una olla express y ponerla a cocer durante 30 minutos. Mientras, en otra ollita vamos a poner a dorar el tocino cortado en trozos pequeñitos. Lo vamos a dejar ahí que dore por unos minutos hasta que suelte tantito aceite y cambie de color. Y mientras, en una licuadora o procesador, vamos a mezclar los jitomates en trozos, la cebolla, el diente de ajo, la cucharada de consomé en polvo y le vamos a poner un poquitito de agua, media taza. Lo licuamos rápidamente, súper súper bien. Lo molemos súper bien y ahora sí esta mezcla la colocamos en la olla junto con el tocino para sazonar. ¡Mi chulas! Esto empieza a oler delicioso. Lo dejamos así por unos minutitos y mientras la mitad de taza que pusimos en la olla express la vamos a procesar o licuar por muy, muy poquitito tiempo. Solamente vamos a abrir la semilla para hacerla más puré. Esto le dará una consistencia espesa a tu sopa. Ya que está hirviendo, colocamos la taza procesada y también la otra taza con la semilla completa. Al inicio fue solamente una taza de lenteja, pero al colocarla en la olla express se hace más grande. Es por eso que ahora son dos tazas. Y bueno, ahora sí, dejamos hervir por unos minutitos más y cuando hierva de nuevo ponemos el cilantro bien picadito. Mezclamos ligeramente y lo dejamos ahí por unos minutitos más y ahora sí terminamos. Esta sopa la puedes acompañar con plátano o con crema, pero bueno, a mí me encanta también así sola. Mmm, mis chuladas, esto huele delicioso, la tienen que probar. Es muy rápida y fácil de hacer. Mis chuladas, para más recetas con leguminosas, visita esta página. Ahí vas a encontrar muchas formas deliciosas de preparar leguminosas. ¿Qué tal? ¿A poco no estás sumamente rápida? Bueno, pues quiero que sepan que además es una delicia. A mí me gusta mucho acompañarla con plátano, pero hay personas que no les gusta mezclar lo dulce con salado. Sin embargo, no lo dejes de probar porque sabe deliciosa. Vamos a probarla. Mmm, me encanta esta. Súper, súper deliciosa. Mmm, lo tienen que hacer. Bueno, no nada más el primer día del año, mis chuladas. Traten de consumir leguminosas muy seguido porque aportan muchísimos nutrientes. Es más, tiene proteína. Sí, proteína vegetal. Así es que consume leguminosas. Esta es una gran idea. Bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado esta receta como a mí. No dejes de probarla. Mis chuladas, feliz año y que pasen unas felices fiestas en familia y de forma segura. Ahora sí, ya me voy. Bye, bye. Y ya me voy. Chuladas, feliz año y que pasen unas felices. Chuladas, feliz año y que pasen unos cabos.